Usted se me llevó la vida, y el alma entera, y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted, no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer, en un abismo profundo y sin fe. Usted, usted se me llevó la vida, y aquí me tiene, como la ruta que el océano golpea que ya está, pero reciente. Usted, no sabe lo importante que fue, no sabe que su ausencia fue un trago de miel, y se ha quedado clama de mi piel. Usted, no sabe lo que es el amor, y el miedo que causa la desolación. Usted, no sabe lo que es el amor, y 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 el amor. Usted, no sabe lo que es el amor, y 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 el amor. Con este cuerpo sucede. Usted no sabe lo que es el amor. Y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó. Como ha destrozado a ese corazón. Que tan solo practicaba con el sonido de su voz. Con el sonido de su voz. Usted no sabe cantar como se ama. Usted no sabe como he sufrido yo. Usted no sabe lo que es el amor. Lo que es el amor. Y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe lo que es el amor. Como ha destrozado a ese corazón. Que tan solo practicaba con el sonido de su voz. Que tan solo practicaba con el sonido de su voz. Usted no sabe lo que es el amor. Usted no sabe lo que es el amor. Usted no sabe lo que es el amor. Gracias.